Ahí tengo todo conectado para hacer la prueba relay, el cable de sostato está puesto a masa, que es este terminal, como si la presión estuviera bien. En la salida, que iría el electroimán que acopla el compresor, puse una lamparita, es decir que cuando la lamparita está prendida, el compresor tendría que estar acoplando. Acá arriba tengo la fuente, y con este generador de funciones lo que hice en el canal 1, tengo la frecuencia del encendido, como si el motor estuviera funcionando, y en el canal número 2 tengo el pulso de la polea del compresor que nos indica que la correa está sana. La secuencia es así, ponemos tensión, voy a apretar el canal 1, a los segundos voy a prender la lamparita, y en cuanto prende la lamparita le voy a dar canal 2, que es que la correa está bien. Prendemos el 1, que es el motor, ahí prende la lamparita y ahí le prendí el canal 2. En cuanto prendió la lamparita, prendí el canal 2, y ahí la lamparita se mantiene prendida. Si tuviera una falla de presión, que es este terminal, lo desconecto y la lamparita se apaga. Si la presión vuelve a la normalidad, vuelve a prender. Si paro el motor, que es el canal 1, la lamparita se apaga. Ahí lo vuelvo a prender el motor, y la lamparita se prende. Pero si llego a apagar el canal 2, que es de la correa cortada, no vuelve a prender, haga lo que haga, hasta que no lo apague y vuelva a encender todo el sistema. Voy a apagarlo, ahí la lamparita está prendida, apago el canal 2, y la lamparita se apaga. Ahora voy a resetear, vamos a apagar lo que sería el motor, voy a resetear el sistema. Tengo 12 volt, prendo motor, voy a dejar que prenda la lamparita, pero no le voy a dar correo OK, y la lamparita, lo segundo, se va a apagar sola, porque la correa está cortada. Prendo motor. Ahí prendió, pero no le doy correo OK, se apaga. ¡Gracias!